...y como dijo el compa Chalino Sánchez... ¡Ay chiquitita! ¡Eres más batallosa que hacer que alguien a tu trabajo! ¡Bien! 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 que se ve que el ambiente yo los quiero ver con la mano arriba con la cerveza arriba y los que se animen a subir a la vieja arriba del lomo también arriba, arriba, arriba vamos a estar con alguien que dice